Perdona si te hago llorar Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirles que te amo? ¿Cómo decirles que te amo? Si me has preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te apeles Ya no te apeles A un imposible Ya no te apeles Y me hagas más daño No, ya no Un ser divino Un buen amor Me enamoré No lo sé Así fue Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré